Hoy me llamaste como cinco veces, pero no atendí Sé que a veces hago que te estreses, pero soy así Porque sé que aunque hago estupideces, siempre estás ahí Queriendo sacar lo mejor de mí Abrazarte, mirarte y sonreír Como antes, dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré Y me quedo contigo, desafiando el destino Sé que a veces crees que no te doy importancia Te pido perdón, pero es culpa de mi ignorancia No creas que no te extraño, que no tengo ansia Por verte de nuevo y que cortemos esta distancia Será que siento que estoy tan adentro de ti Que no siento tu ausencia si estás lejos de mí Me gustaría que siempre estemos así Poder tenerte aquí Y abrazarte, mirarte y sonreír Como antes, dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré Y me quedo contigo, desafiando el destino Y me quedo contigo, desafiando el destino Y me quedo contigo, desafiando el destino Desafiando el destino